Verde y tuyo, happy verde y tuyo, cumpleaños felices te deseamos a ti. Que los cumbras feliz, que los cumbras feliz, que los cumbras felices. Hace el año tres mil. ¡Ay! ¡Maragüencito feliz! ¡Cumpleaños! ¡Maragüencito feliz cumpleaños! ¡Buena Hueso! De parte de los Chorris de la comunidad. ¡Oh! ¡Buenas, Herrero! De parte de Rujo Producciones, Maragüencito, cumpleaños. ¡Rujo Producciones! ... de audio 15 producciones en la filmación, grabando este tremendo acontecimiento. Para ti, Luisito, el popular juezito del rico Lovas. ¡Se vienen las canciones! Dime por qué te fuiste en gel. ¿Por otro? Se fue con González. Sí, yo te daba todo así como un farrujo. Mi corazón... Mi corazón... Mi corazón... Cariño... Cariño mío, tú eres sin duda mi gran amor. Tú, que te tocó salida, si me decías... Has encendido el fuego que llevo en mi corazón. Ay, 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 mi corazón. Ay, 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 mi corazón. Dime por qué, por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste. Si eras mi vida, mi amor, si no, si eras el dueño de todo indítito mi corazón. Dime por qué, por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste. Que te has creído, no soy uno más de tu colegio. Maldito el día en que rompiste mi corazón. Hoy, yo descubro lo mucho que te amaba, cariño mío, tú eres sin duda mi gran amor. Tú, que tantas cosas lindas me decías... Has encendido el fuego que llevo en mi corazón. Ay, 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 mi corazón. Ay, 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 mi corazón. Si me tenías, por qué, por qué, por qué te fuiste. Si eras mi vida, mi amor, si no, si eras la dueña de todo indítito mi corazón. Dime por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste. Que te has creído, no soy uno más de tu colegio. Maldito el día en que rompiste mi corazón. Buenas, Pati, Chirena y Tania. Buenas, niños. Salud, chicas, salud. Dime por qué, por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste. ¿Qué te has creído, no soy uno más de tu colegio. Dime por qué, por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste. ¿Qué te has creído, no soy uno más de tu colegio. Maldito el día en que tu colegio. Maldito el día en que rompiste mi corazón. Te he creído, no soy uno más de tu colegio. ¿Por qué te fuiste? ¡Ajá! ¡Seguimos, seguimos, 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 seguimos. Sigue, 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 sigue la cumbia. Sigue el sabor, el estilo de charmitonero. Aquí en Enrico San Gabriel, para la audiencia y producciones. Bueno, Benito García. Les saludo muy especial para el amigo Huesito, de Enrico Lomas. De Enrico Friña, Huesito. Y ahora, aquí está, otro golazo para ti San Gabriel. En la voz de Yola Macaro. Esto dice, sueño, sueño de amor. Buena, Yowel. Para Diego Silva, allá en Piura. De parte de los charmitos de la cumbia y mi amigo Audio 15 Producciones. Para Farrujo y San Martito Mallory. Buena, Yowel. Hasta cuando te llorará. Nos vamos a las 5 de 2. Mi barrio. ¡Vamos, Diana! Estoy enamorado, ya no siento nada sin tu corazón. Ah, triposas al viento, pintas de colores, mis sueños de amor. Y yo vivo para ti, y yo sueño junto a ti. Y yo vivo para ti, y yo sueño junto a ti. Como te extraño, mi amor, si estás dormida, yo sueño contigo. Siento que estás junto a mí, pero al despertar, solo estoy soñando con tu amor. Estoy enamorado, ya no siento nada sin tu corazón. Y yo vivo para ti, y yo sueño contigo. Y yo vivo para ti, y yo sueño junto a ti. Y yo vivo para ti, y yo sueño contigo. Y yo vivo para ti, y yo sueño contigo. Y yo sueño, sueño contigo. Y yo sueño contigo. Y yo sueño contigo. Gracias por la lata Gracias por las tres cruces Pásame las tres cruces por favor No te lo lleves